¡Gracias! 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 Obrega ya ese frío corazón, te veo reír tras el candil. Eso es que sí o es que no, es que sí o es que no. En la espinita, claro, pierde su cañón, me dejo de una flor. Un año de la verdad, desde que me enamoré, me empiezo a chispear un beso corazón. Mañana volveré con mi canción, sabe lo que la sonra. Como ya iba de recogir, entre los cañones fue la joven, me pido una gitana de marmilla. Déjame que te vea la buena aventura, le voy a irme y siente la mano, y no pudo evitar su sobrisa. Dar estos platos tienes, hermano, lo que yo tengo, me pido lisa. La línea de la vida, chiquillo, tú no ha llegado a los noventa. Por el cambio climático aquí lo que invito no habrá ni tierra. Hoy que ponte de Belén, no hay que ir a cosas igual. Ah, se va a quitar la gente inteligente y aventurero, vamos a ver los amores, estamos juntos de caramelo. No te vas con las prisas, no me vayas a pagar, tú déjame, relájate, que hay muchas cosas más. Bátenme esta chiquillo, que también lo hagan, una sal de hierro, una hijita alcalde. Bátenme esta chiquillo, que también lo hagan, una sal de hierro, 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 una sal de hierro. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!